Esto es realmente IJ, esto es IJ y esto es IJ. Entonces, ¿hasta qué? ¿Cuánto vale I? Uno, ¿cierto? ¿Y cuánto vale J? Uno. Entonces, le dice, vaya, mire, el observado en la posición 1-1 y réstele el esperado en la posición 1-1 y divida sobre el esperado en la posición 1-1. ¿Está claro? Porque apenas arranqué el proceso, ¿listo? ¿Quiénes son esos valores? 1-1, observado, 43. Esperado en la posición 1-1, 18-5. Agarra eso y le déjelo al cuadrado. Divida sobre el esperado que está en la posición 1-1. ¿Listo el primero? Esto es IJ, N, Y, esto es IJ, IJ e IJ. ¿Cuál quiere que le cambie? Esto es una J. ¿Una I? Pues que yo con una I así.